Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro del día de hoy miércoles. Estamos trabajando una semana cuyo propósito está orientado a que analicemos dos palabritas claves, ¿verdad? Pasión y vínculo. El lunes dijimos, la pasión se acaba cuando tu conexión es por atracción. Y hoy martes estamos con esta propuesta, un amor vinculante siente el alma más allá de la piel. Y creo que cuando en alguna medida hablamos de sentir el alma, por supuesto que todos nosotros podemos percibir, que todos nosotros podemos encontrar un cuerpo que nos parece fascinante. Y que al tocarlo, ¿verdad? Al tocar el cuerpo de nuestra pareja, sentir la calidad de su piel y sentir una textura exquisita y de pronto darnos cuenta de que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Nos gusta muchísimo conectar con esta persona. Nos atrae su aroma, nos atrae la textura de sus labios, nos gusta el aroma de su ser, de su intimidad, y podemos fusionar nuestro cuerpo. Y puede que de pronto tengamos orgasmos impresionantes y maravillosos. Pero un amor vinculante sobreexcede esta dimensión física y va un poco más allá. Claro que cuando nosotros tenemos una visión pélvica, como diría doña Margarita Murillo, es decir, una visión de nuestra sexualidad orientada a penetrar y eyacular, a chupar, morder y tocar, y al cuique y al rapidito y a lo que vinimos, y tristemente algunos dirán, ahí me tapás cuando terminás. Ese proceso de pasión va a terminar mal. Porque no se conecta al alma, no se conecta al corazón. Por supuesto que hoy estoy, esta semana estoy encuadrando el tema en el marco de relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque para tener sexo cualquiera va y se acuesta con alguien y punto y vámonos y listo. Y muchas gracias, ¿verdad? Por el mantenimiento y por esta psicoterapia, este momento terapéutico, psicosexosentimental, pero queda ahí, se acaba ahí, se agota ahí. Pero cuando hablamos de vincular el cuerpo, tenemos que realmente conectar con el alma más allá de la piel. Y es tener esa sensación que te ayuda a recorrer la piel de tu pareja en algunos momentos con profunda pasión y en otros con una pasividad exquisita, que nos hace respirar de forma agitada, no porque estamos teniendo sexo, sino porque nos estamos reconociendo. En la película Avatar, hay una escena que a mí me gusta mucho, si ustedes la vieron, es una película vieja, y ellos se saludaban y se decían, te veo, como reconocimiento, como conexión. Y en la película Avatar, los avatars tenían cada uno una colita que conectaban. Y entonces podíamos tener las sensaciones del otro, en una profunda empatía, donde puedo sentir el pensamiento del otro, donde puedo sentir la emoción del otro u otra, donde puedo sentir y conectar de una manera más allá del placer. Creo que nosotros estamos urgidos de aprender a conectar el alma. Vivimos en una sensación de rápido, pronto, efectivo, eficiente, eficaz, recurrente. Y si vemos nuestro afecto asociado a esta dinámica sexual, entonces, ¿en qué momento nos vamos a detener a mirar los ojos de nuestra pareja? Descubrir si tiene hoyuelos en los cachetes. Recordar el lunar que tiene en el cuello. Recordar, ¿verdad?, aquel momento mágico donde hubo un movimiento exquisito, y no porque provocó un orgasmo, sino porque fue un movimiento de profunda conexión. El amor y el vínculo tienen que estar asociados a esta conexión de disfrute, donde aprendemos a ir despacio, donde aprendemos a disfrutarnos, donde aprendemos a escucharnos, donde escuchamos nuestra respiración como un te amo, y una mirada profunda como un te reconozco, y una caricia como un te quiero, y no solo como un te deseo. Y creo que nuestra sociedad ha estado enferma, a veces por la pornografía, las visiones patriarcales, o sexistas, o lo que sea. Este no es un espacio de análisis socioeconómico, ni sociopolítico, ni vamos a hacer análisis psicosocial. Pero sí creo que vivimos en una sociedad que nos ha puesto el placer como la meca máxima de nuestro afecto, olvidando que si bien el placer biofísico es fundamental, hay preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Somos capaces de leer la conexión emocional, somos capaces de conectar con el alma de nuestra pareja, somos capaces de contener el impulso sexual, porque él o ella simplemente quiere un abrazo, quiere rozar tu piel, quiere sentirse abrigado o abrigada más allá de lo erótico. Somos capaces de conectar con lo hermoso y lo bonito de cada uno de nosotros, porque nos permitimos entender el gesto y el tono y la expresión en el día a día de nuestra relación, porque soy capaz de reconocer lo que le agrada y lo que le hace bien a mi pareja, y empiezo a tener una conexión maravillosa que tiene un significado profundo y es acercarnos precisamente más allá de la piel. Y desde esta perspectiva, creo que todos estamos urgidos de una conexión más calma, más serena. Y no estoy diciendo que ahora vamos a llegar a nuestra casa y vamos a decir, mi amor, vamos a ser el amor, como en cámara lenta, no me refiero a eso. Claro que pueden desarmar la cama y claro que podemos darle a nuestra vida afectiva a toda la pasión que queramos, pero hay que saber detenerse, saber hablar, saber escuchar, saber entender el ritmo de nuestra pareja y saber conectar. Y es desarrollar la máxima empatía de poder leer el corazón de nuestra pareja, porque cuando nos sentimos amados, nos sentimos reconocidos y cuando nos sentimos amados y reconocidos, nos vamos a sentir cómodos. Y el reconocimiento, el amor y la comodidad son la madre, son la tierra fértil para que entonces la espontaneidad, la naturalidad, la creatividad pueda surgir de nuestra más profunda imaginación, la más erótica y la más sensual, pero también de nuestro corazón, de donde brotan los sentimientos más profundos. Nosotros, los psicólogos, los que trabajamos en terapia, este tipo de cosas, una consideración que no está en el diablo con el amor, sino que vienen otros dos nuevos libros prontamente, aparte del relanzamiento del ascenso y simplifícate, estoy trabajando un libro en el que yo creo que nosotros tenemos que desacelerar nuestros impulsos para conectar con la quietud y la calma para entender la pasión absoluta como plenitud, como encuentro, como serenidad y no solamente como impulso, como hormona y como una respuesta bioquímica. Es bonito que nos hagamos esta pregunta, conecto yo con mi pareja, conecto con esa parte, puedo reconocer a mi pareja en cada gesto, en cada situación, puedo reconocer a mi pareja en todos, en todos sus procesos, puedo entender cuando su sonrisa significa ven que te deseo o cuando su mirada dice desacelérate que solo quiero un abrazo o cuando su gesto dice hoy ocupo que me curruques, que me arrulles, cuando su respiración te dice hoy vamos pues abajo y rapidísimo o hagamos un ascenso lento. Aprender a conectar con el alma de nuestra pareja es conectar con sus emociones, con su ritmo, pero para eso tenemos que tener una escucha bonita y agradable. Nos dicen en Instagram definitivamente la conexión va más allá de lo sexual y hace poco tuve una experiencia inolvidable en la que no hubo intimidad física mas si un vínculo muy especial. Bien por vos, gracias por compartirnoslo. Karen Perazo nos dice saludos Rafa esperando con esperanza la cita para mañana. Sé que nuestro matrimonio está en buenas manos. Pues ojalá Karen, un placer. Hola Rafa, besos y abrazos, saludos desde Acerri, muchísimas gracias a Jessy, a Stephanie, a Mariela Vargas, gracias por estar ahí. Gracias por conectarse. Brilith nos dice Doc, cada día me encantan más sus temas. Hablas con el alma y con el corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo a Margarita Paul, gracias por conectarse, a Mónica Segura, a mi querida colega Jackson Víquez que la veo ahí conectada. Gracias por estar por acá. Esto de conectar el alma es un lenguaje que tenemos que aprender todos los occidentales. Y esto empieza con algo tan simple como hagamos un repaso. ¿Qué comiste hoy? ¿Qué respiraste? Bueno, yo comí, yo soy un hombre muy simple en eso. Hoy volví a comer por vigésima sexta vez este mes pollo a la leña. Me encanta comer pollo a la leña. Pero lo comí con calma, lo comí despacio. Me encanta tomarme un café. Me encanta sentir cómo empieza a cambiar el clima y entran los vientos alicios y se llevan las nubes y empiezan las mañanas más frías y las tardes más frescas. Empieza a pintarse el cielo anaranjado de múltiples colores, de amarillo y rojo fuego. Me encanta saber que puedo sentarme y releer un texto. Me encantan muchas cosas. Es actuar de forma consciente. Es conectar con el alma. Es conectar con lo positivo. Es tener conciencia de cada evento. Y si vos no sos capaz de conectar con todo lo que te pasa en el día a día, puede que conectemos en la cama, pero vamos a conectar con el alma y esta es nuestra reflexión de esta noche. Así que los invito a escucharme mañana en este proceso. Damos un pequeño giro porque sí vamos a seguir hablando de pasión y amor, pero vamos a hablar de el no, de el no y el respeto al no y otras cosas que están por ahí. Feliz noche, feliz descanso, que la pasen muy bien y recordar, si estás en Costa Rica, ya en librería internacional, al diablo con el amor, Panamá, Ecuador, Colombia, estamos a las puertas, México, Argentina, que nos han estado preguntando, también, también van a haber grandes sorpresas, así que vamos despacito. Feliz noche, que estén bien.